Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona, con una corona, con una corona, los vinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Con una corona, los vinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús ¡Gracias! 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 Alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, alabemos. Te alabamos, Dios Te alabamos, Dios Te alabamos, Dios Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea el que por mí pelea Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes Voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Te alabamos, Dios 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 Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Te alabamos, Dios 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 Pon aceite en mi vida, Señor Te alabamos, Dios 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 Y me gozaré en el mes de mi Dios, aleluya Con mi lado encima de las botas, arriba y pronto me Y me gozaré en el Dios de mi salvación Y me gozaré en el mes de mi Dios, aleluya Cuantos están listos para adorar al Rey de Reyes Al Señor de señores, al Gran Rey Hágalo fuerte con nosotros Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy Oh puertas, ábranse, hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Manos en arriba Reinos se levantarán, más sobre todos Dios está Pues a la muerte Él venció Por siempre reinará el Señor Oh puertas, ábranse Hagan paso a nuestro Rey, hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer, prepárense Para el Rey de gloria Para el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Vamos todos con las manos arriba Diga contigo Dios es Rey Él es Rey El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay Él es el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Sí, oh Yahweh ¡Eh! No hay otro mayor ni Tú eres el Rey Te adoramos Rey Tenemos todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú Tenemos todo como perdido Nuestro tesoro más elevado eres tú Un río de mar volverá a vivir Ahora que por nos salvo Me llena de gozo dejarlo todo por ti Incalculables son las riquezas en ti Un río de amor volverá a morir Por aquel que nos salvo Un río de amor volverá a morir Por aquel que nos salvo Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante el lago de esa cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante el lago de esa cruz Lágrimas de gozo habrá Por ti Cristo Jesús 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 Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante el lago de esa cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante el lago de esa cruz Te entregamos solo a ti He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te amaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie, no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie más que se compare a ti No hay nadie más que se compare a ti ¡Aleluya! Oh Señor, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subieran al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subieran al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor Danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver Hasta que encontré, hasta que encontré Hasta que encontré la presencia de Dios Aquí en el río Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio De agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle, de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones El río de Dios, el río de Dios Oh hermano, vamos a lanzar Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti, ese río de tu amor Oh, danzaré, danzaré, cantaré Derramaré mi corazón delante de ti, ese río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, ese río de tu amor Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones de parte del hermano Pablo, Alberto Mottesi, Luis Palao y Víctor Richard Está en nosotros el no perder nunca nuestra fe Declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo para tu gloria En medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones En tus manos, Señor, encomendamos Estas naciones y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria Que prediquemos el hecho de que en ti y solamente en ti hay libertad, Señor Y que no es esta vida lo único que existe para nosotros Si no hay eternidad Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de todo Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Es el río de tu amor Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 oh Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, tú vamos a adorar al gran Rey En los montes, en los baños, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, no los oigo Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rito Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los baños, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, con ustedes, Joaquín Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mis lamentos por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Dígate a día, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto, seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le notamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh ¡Tu mano arriba! ¡Tu mano arriba! Y pasión ¡Revolución! Un pueblo sale, brinda victoria Celebra fiesta, unidos por su amor ¡Revolución! Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación ¡Revolución! 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 ¡Gloria a ti, Señor! ¡Guerra espiritual! Derribando fortalezas Derribando murallas Rompiendo caderas Palabólico de la espada de Dios ¡W Jaguais! Golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios Canto de gloria, da la victoria, en la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Canto de gloria, cantos de gloria, cantos de gloria, cantos de gloria Golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios Canto de gloria, da la victoria, en la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Oh si, y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Cantos de gloria, cantos de gloria, cantos de gloria Cantos de gloria, cantos de gloria, cantos de gloria Cantos de gloria Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con torpeza y tambor Cantos de gloria, cantos de gloria Cantos de gloria, cantos de gloria Libertad, libertad Canto se convivió El gozo del Señor Canto, canto, canto Canto se convivió Canto se convivió Así que Y ahora A ti Señor Bien consumidos Por tu amor Que hemos perdido El sentido De nuestro alrededor Ya nada nos puede Deslumbrar Nada en este mundo Se te puede comparar Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor Mi Rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos En tu luz A la luz De tu verdad Jesús Tan consumidos Por tu amor Que hemos perdido El sentido De nuestro alrededor Señor Si nada Si nada Si nada Nos puede Deslumbrar Nada en este mundo Se te puede Comparar Jesús Nadie como tú 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 Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro Redentor Nuestro Redentor Nuestro Redentor Nuestro Redentor Nuestro Redentor En tu luz Vemos la luz 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 Eres nuestra herencia más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús Muestra tus caminos y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús Muestra tus caminos y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús Muestra tus caminos y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús 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 Eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Voy a gozar mi corazón Comunicando te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con ti, me has ayudado Con ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Voy a gozar mi corazón Con mi canto Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te alabaré Todo tiempo Todo tiempo te alabaré Todo tiempo te alabaré Todo tiempo te alabaré Te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te modificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te modificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré Te alabaré, mi buen Jesús 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 Eres Jesús Oh, 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 oh Lo se pasa y habrá El dolor por fin Terminará Al celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy Y oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual Oh, por siempre me cambió Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre Jesús Y oh, qué glorioso día, qué glorioso manera en que me salvaste Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre Jesús Y oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual Oh, por siempre me cambió Por siempre me cambió Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús, Jesús, Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor. El perdón de tu sangre, mi Jesús. Por el precio de la cruz, para mi redención. Dice conmigo el nombre sobre todos. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor. El perdón en tu sangre, mi Jesús. Por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Eres el agua que sacia mi ser. Tuya es la gloria. Tuya es el poder. No hay nadie que se compare a ti. Jesús. 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 Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien me encerra su vida. No hay nadie que se compare a ti. Jesús. Tú eres el agua que sacia mi ser. Tú eres quien dirá su gente. Tú eres quien me encerra su vida. No hay nadie que se compare a ti. Jesús. UR. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Una más! ¡Jesús! 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 Jesús Jesús Eres todo lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Llego todo si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Es todo lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Llego todo si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tu eres todo lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Llego todo si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Somos con manos vacías Con manos vacías vengo Con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos, Dios es amor Dios es amor Eres todo, eres todo lo que yo quiero Por tu amor no volví a nacer Lo tengo todo, si a ti te tengo Eras ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor no volví a nacer Lo tengo todo, si a ti te tengo Eras ciego y ahora puedo ver En tu presencia Disfrutando de tu amor Señor Tu amor que es como un río Nunca se sale Tu amor es como un río Que nunca cesará En tu presencia ese río Se desbordará Tu amor es eterno Siempre me sustentará Y de ese amor las naciones Me experimentará Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi amor es como un río Que nunca cesará Y en tu presencia ese río Se desbordará Mi amor es eterno Siempre me sustentará Y de ese amor De ese amor Las naciones Experimentarán Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Mi Señor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor Fluye como un río Mi Señor, mi Señor, así es Señor A ti alabamos Señor Solo a ti exaltamos Padre Solo tú Mi corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu perdón ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tú yo soy Solo tú Mi corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu amor Agradecido estoy por tu perdón ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Nada nos puede separar de tu amor Oh, nada puede igualar tu amor Oh, nada puede igualar tu amor Oh, nada puede igualar tu amor Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tuyo soy Tuyo soy La, 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 la No, no, no No, no, no Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ande ver Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ande ver Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ande ver Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel Y esperanza fiel En su amor confiamos Y descanso en el día 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 Nunca me cuento decir que Cristo vive en mi corazón No, 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 no Dice que el cosmos fue una explosión Que tú ando diciendo ya no existe Dios Quien te perdí mi ser en mi razón Pero mi fe no se poderá Nunca me cuento decir que Cristo vive en mi corazón No, 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 no No es un secreto que voy a guardar Y no existe nada que me moverá No cambio por nada a Cristo Jesús No, 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 no No me ha demuestro del Evangelio porque es poder del Dios No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón Y de noche y de día eres mi canción No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que Cristo vive en mi corazón No me ha demuestro de decir que la Baza de decir que Cristo vive en mí Como alguien tan hermoso Quisiera estar conmigo Como alguien tan perfecto Quisiera ser mi amigo ¿Qué clase de perdón toma un pecado Y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad los pudo limpiar Y hacer adorar? Dignificas al pobre Y libras al cautivo Y por tu sacrificio Somos ya bienvenidos Tú eres el pan y el vino Que se ofreció Y nos trajo a su mesa Antes enemigos Seramos esclavos Y ahora tus amigos Es real, Dios es amor Es real, Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Permanecemos en tu gracia Por siempre en ti Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Permanecemos en tu gracia Por siempre en ti ¿Qué clase de perdón Toma un pecado Y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad Nos pudo limpiar Y hacer adorar? ¿Qué clase de perdón Toma un pecado Y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad Nos pudo limpiar Y hacer adorar? Es real, Dios es amor Es real, Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad, Dios es amor Es verdad, Dios es amor Permanecemos en tu gracia Por siempre en ti No, Dios es amor No, Dios es amor No, Dios es amor No, Dios es amor Es real, Dios es amor No, Dios es amor No, Dios es amor No, Dios es amor Es mío No me afecta ya el pasado Pues tú sanas mis heridas Y no me dan miedo las luchas Pues tú eres quien me cuida Ahora ya no vivo yo Eres tú quien vive en mí Hoy los muros caen Se rompen las cadenas Respiro en libertad Hoy doblando mis rodillas Recibo tu victoria Recibo de tu paz Oh, 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 oh No importan los rechazos Pues tú me diste tu vida Y no me frenan los fracasos Pues tú victoria es mía Ahora ya no vivo yo Hoy eres tú quien vive en mí Hoy los muros caen Se rompen las cadenas Respiro en libertad Respiro en libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Dios del cielo me ama Y es la verdad Su hijo soy Todo lo puedo Porque conmigo tú estás Soy vencedor El Dios del cielo me ama El Dios del cielo me ama Y es la verdad Su hijo soy Todo lo puedo Porque conmigo tú estás Soy vencedor Oh, 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 oh El Dios del cielo me ama El Dios del cielo me ama Y es la verdad Su hijo soy Su hijo soy Su hijo soy Todo lo puedo Porque conmigo tú estás Soy vencedor Hoy los muros caen Este es un tiempo para que levantes tus manos a Dios y recibas su presencia Recibas de sanidad Recibas de libertad Hoy Este es un día de victoria Este es un día de milagros Este es un día de milagros Hoy Este es un día para celebrar Hoy Los muros caen Los muros caen Se rompen las cadenas Respiro libertad Hoy Hoy Doblando mis rodillas Recibo tu victoria Recibo de tu paz Y mañana Canto no fuerte Dale un aplauso a Cristo